¿Qué es la legislatura de los grandes retos? Hemos tenido la legislatura de los grandes retos y creo que nos enfrentamos y tenemos que culminar la legislatura de los grandes logros. Estamos consiguiendo, con una recuperación importante económica, el poder crecer en presupuesto y esto ya nos permite acometer una serie de reformas y de medidas que teníamos de gran calado, fundamentalmente, y quiero insistir en ello, en relación con los profesionales. Los profesionales madrileños, yo creo que son los responsables de la altísima calidad, de los altísimos niveles de calidad que tenemos en nuestro sistema sanitario. Ahora que estamos en las mejores circunstancias, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido y estamos acometiendo importantísimos compromisos con los profesionales. Estamos, fundamentalmente, trabajando en cinco aspectos. El primero y el más importante es la oferta que hemos hecho de empleo. Estamos acometiendo ahora otro proceso que era otro pacto con ellos, del proceso de movilidad. El otro elemento que yo creo que era una deuda y que estamos muy satisfechos es que vamos a convertir más de 5.000 profesionales eventuales en interinos. Todo esto se acompaña también de la estructurización voluntaria que hemos ofertado al personal laboral y al funcionario. Y las dos últimas medidas es que, por fin, y aprovechando esta situación, vamos a convocar 125 plazas de médicos especialistas en especialidades como anestesia, rayos, obstetricia y gine, cirugía, trauma, medicina interna o neurofisiología. Todos estos acuerdos han sido en el seno de la mesa sectorial, lo cual yo creo que es una gran noticia. Seguir consolidando y trabajando en la cohesión de nuestro sistema nacional de salud, yo creo que esto es algo importantísimo. Madrid tiene una vocación de referencia y de excelencia. Madrid está encantada de ser referencia para el resto de ciudadanos de España que quieren ser atendidos en nuestros centros, en nuestros hospitales y por nuestros profesionales. Y creo que eso implica el mejorar y el tratar de avanzar mucho en lo que son los mecanismos que tienen que ver con lo que fue el fondo de cohesión y lo que tiene que ser la atención a despacados. Para nosotros, cada vez que un ciudadano de fuera de Madrid quiere ser atendido en nuestros hospitales, para nosotros es una obligación y es un orgullo. Pero es verdad que eso se tiene que acompañar también de unos flujos que antes se hacían en el marco del fondo de cohesión y que deberíamos volver a trabajar en esa línea con el Ministerio.